En esta Navidad, disfrute el vino Sex Tuna, elaborado 100% con tunas naturales, vino, sexo y placer, ¿qué más se puede pedir? Una nueva experiencia que no lo olvidarás. El vino Sex Tuna está elaborado con ingredientes 100% naturales, con tuna seleccionada de la misma Chacra, asimismo está procesado en la prestigiosa bodega de vinos del Tío Juan, la cual garantiza la calidad y confiabilidad en este producto. Por este motivo no puede dejar de probar nuestro rico y dulce vino de tuna, exquisito para su paladar. Experimente un nuevo sabor que le hará experimentar nuevas sensaciones y placeres, calidad, placer y elegancia. Vino Sex Tuna producto 100% peruano. Visítenos en Javier Noriega MZ. LTE 23, llámenos al celular 977-29-7607, teléfono 3104-71, ventas al por mayor. LTE 23, llámenos al celular 977-29-7607, teléfono 3104-71, ventas al por mayor. LTE 23, llámenos al celular 977-29-7607, teléfono 3104-71, ventas al por mayor.